Yo no pienso que me pueda De ti olvidar Yo no pienso que mi corazón Resista un día más Yo no soy lo que tú quieras Que sea este amor Solo soy la puerta abierta Que te da mi corazón Mi vida está pendiente más de ti Tentando por ti Caminando por ti Esperando por ti Caminando por ti Volando por ti Soñando Cuando cuente tres otra vez Vuelve a salir Y verte a mí Me hace feliz Y el cielo se torna gris Y el vino llega a su fin No quiero jamás sentir Y de mi vida se duro e salir En el oscuro de mi alma aún brilla la luz Iluminando la sabana donde el cielo es azul Por un poquito de tu boca me muero si toca Por un poquito de tu corazón hago lo que sea, hago lo que sea Mi vida está pendiente más de ti Preguntando por ti Caminar por ti Trenar por ti Navegando por ti Volando por ti Soñar por ti Cuando cuente tres otra vez Vuelve a salir Quédate a mí Me hace feliz Si el cielo se torna gris Y al fin no llega a sufrir No quiero jamás sentir Que de mi vida te vuelves a ir Que de mi vida te vuelves a ir Porque de mi vida te vuelves a ir Justo ten cuidado Y a ti Gracias por ver el video.